Bones Queridos hermanos y amigos Un saludo también para aquellas personas que se unen hoy a nuestra comunidad por medio de 987 Televisión Con un particular saludo de cercanía para aquellos que se encuentran en el lecho del dolor Estamos celebrando ya el segundo domingo de cuaresma Y seguimos avanzando en este itinerario que nos conduce hacia la pasión, muerte y resurrección del Señor Un tiempo de preparación Un tiempo en el que nuestra fe se pone a prueba Como lo fue puesta la de Abraham Aquel que se encargó de salir de su tierra y ponerse en camino hacia la tierra prometida Aquel que como nos relataba la primera lectura de hoy Recibió ese mensaje en forma de prueba de sacrificar a su hijo Un tiempo para aquilatar, para autentificar nuestra fe Voy a estructurar esta reflexión en tres puntos En primer lugar, que es la transfiguración En segundo lugar, la transfiguración como escuela para la vida cotidiana Y en tercer lugar, un Dios que se sigue transfigurando En primer lugar, que es la transfiguración El Salmo nos dice Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro Y es que Jesús hoy, en lo alto del monte Tabor Muestra precisamente su rostro Transfigura Muestra su propia figura Lo que hay tras su figura Pero esto no lo hace Pero esto no lo hace a todos Y no lo hace en medio del bullicio Sino que se retira a un lugar Y además escoge a tres personas A Pedro y a Santiago y a Juan A tres que han estado dispuestos a aceptar ese retiro Y a tres que han estado dispuestos a dejar sus bienes Su familia, sus amigos Y a ir tras el Señor Nos dice el texto de hoy que Su rostro, sus vestiduras Brillaban con luz Pero no se trataba de una luz que viniera desde fuera Como brilla la luna con la luz que recibe del sol Sino que es una luz que sale de sí mismo Y es que a diferencia de las teofanías Teofanía significa manifestación de Dios A diferencia de esas manifestaciones de Dios Que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento Jesús, en este caso No está manifestando la gloria de otro Sino su propia gloria Porque Él es Dios Él no ve a Dios Sino que Él es visto como Dios En el Tabor Podríamos decir que se inaugura una nueva manera de teofanía Y es la cristofanía Jesús pone de relieve Que Él es el Salvador Precisamente esta lectura del Evangelio que hemos leído hoy Es la que leemos el día de la fiesta de nuestra parroquia Jesús se manifiesta como el Salvador del mundo Lo que ocurre en el Tabor es una especie de éstasis Jesús Y la gloria Y la gloria van unidas Los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas Nos dicen que hasta en tres ocasiones Jesús Jesús anuncia lo que va a suceder Su pasión y muerte Y el texto de hoy nos dice que seis días antes de que Él anunciara su pasión Se transfigura Y esto lo hace A modo de preparación Para aquellos que tienen entorno a sí Y que quizás No comprendan Aquel mensaje que les va a traer Ciertamente un mensaje duro Su maestro Su señor Va a morir Es que hermanos La vida de Cristo Es Es prefiguración De la vida del cristiano La vida del maestro Es un itinerario Para el discípulo Y por tanto Podríamos concluir Que quien Rechaza la cruz Rechaza La gloria A veces Dios nos regala momentos De una especial intimidad Con Él En la oración Y nosotros como Pedro Decimos también Que bien se está aquí Sin embargo El tabor No es un lugar Para quedarnos de manera Perenne De manera continua Cuantas veces Vemos a Determinados grupos Que se marchan A una experiencia religiosa Que se ha organizado Una macro concentración De creyentes Y vienen Y vienen Todo ilusionados Y todo contentos Y sin embargo Si no se insertan En la vida De fe cotidiana De una parroquia Ahí se acaba Todo Porque la vida Del creyente No es Un continuo Éstasis Sino que Esos son momentos Que Dios Nos regala Para ir Sobrellevando Las vidas Las pruebas De la vida Ordinaria Es decir El creyente Vive más En la penumbra De la fe Que en la luz Porque suelen ser Más los momentos De zozobra Y de duda Que de claridad Vivimos Más En la Escucha De Dios Que en la Visión De Dios Vivimos Más Con los ojos Cerrados Pero Con La claridad Que sale De la luz Que Dios Nos infunde En nuestro interior En tercer Y último lugar Creemos En un Dios Que se sigue Transfigurando Esto no es Que sucediera En un día Y ahí se acabará Todo Dios Nos sigue Mostrando Su rostro Sigue saliendo A nuestro encuentro Y a este propósito Traigo Una Pequeña Historia Que quizá Para algunos Ya es conocida Que viene a Reflejar Precisamente En nuestro Lenguaje De hoy Que sucedió En el Monte Tabor Cuenta De un Hombre Que Durante Toda su Vida En la Oración Había Pedido Incesantemente Encontrarse Cara a Cara Con Dios Y resulta Que un día En el buzón De su Casa Se encontró Una carta Firmada Por Dios En la que Le citaba El próximo Viernes A las Cinco De la Tarde En lo Alto De un Monte Como podéis Comprender Aquel Hombre Tenía Un gozo Inmenso Y se Preparó Como nunca Se puso Sus mejores Galas Fue al Peluquero Se arregló Etcétera Etcétera Y el Viernes A las Tres Y Media De la Tarde Comenzó Su Itinerario Hacia El Monte Tenía Que Estar A la Hora Había Llegado El Momento Esperado Por Siempre Cuando Estaba Ya Subiendo El Monte Se Encontró Un Mendigo Herido Sucio Que Reclamó Su Ayuda Y este Señor Sin mala Intención Le dijo Te prometo Te doy Mi Palabra Que a la Vuelta Te voy A ayudar Espérame Un Momento Pero es que Tengo una Cita Importante Es el Señor Y es que Además He estado Toda mi Vida Esperando Este Momento El Hombre Llegó No eran Todavía Las Cinco De la Tarde Y Todavía No se había Presentado El Señor Llegaron Las Cinco De la Tarde Y El Señor No había Llegaron Llegaron Las Cinco Y Diez Las Cinco Y Veinte Las Cinco Y Media Y El Señor No se Presentó Aquel Hombre Emprendió El Camino De Regreso A Su Casa Pensando Que Le habían Tomado El Pelo Hay Quienes Dicen Que Precisamente El Señor Jesús Se Paró Por el Camino A Ayudar Aquel Pobre Mendigo Hay Otros Que Dicen Que Aquel Pobre Mendigo Era El Señor Pues Queridos Hermanos Dios Sigue Tomando La Iniciativa Sigue Saliendo A Nuestro Encuentro Tan Solo Tenemos Que Abrir Bien Los Ojos Y Eso Si Mirar Con Los Ojos De La Fe Que Este Camino Cuaresmal Sea Un Itinerario Preciso Y Precioso Para Ir Aquilatando Nuestra Búsqueda Para Que No Nos Dejemos Llevar Por La Multitud De Los Afanes En Los Que A Ve Inmersos Para Que Hagamos Un Stop Y Dediquemos Un Tiempo A Dios Que Así sea